¿Flor Vigna está embarazada? ¿Flor Vigna está embarazada? Mira las fotos ¿Flor Vigna está embarazada? Dalma Maratona, Marcela Klosterboer, Mariana Abrey, Morena Real, entre otras figuras son las que están en la dulce esfera. Muchas veces, nos enteramos luego del tercer mes, ya que desean esperar hasta ese momento de la gestación para dar a conocer la feliz noticia. Además, la lista de nombres de quienes surgen todo el tiempo rumores de embarazo es extensa. En el caso de Flor Vigna, luego de su renuncia al bailando, surgieron este tipo de versiones, ya que ella aseguró que estaba muy fatigada por el trabajo. Ahora, la protagonista de Mi Hermano es un clon, la tira del 13 en la que también están Nicolás Cabré y Jimena Tcardi, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con pequeños fragmentos de video en los que se muestra con panza de embarazada. Pero no se asusten, lejos de ser una panza real, la bailarina mostró cómo se hacen las ficciones para aparentar un embarazo y que sea más o menos verosímil. . Para ello, usan unas fajas que simulan un vientre muy grande y Flor se animó a probársela. . En Instagram Stories, la diosa compartió una más de sus divertidas aventuras, y le envió un claro mensaje a su novio, Nicolás, o Chiato, tengo que decirte algo, dijo en tono dramático, causando la risa de sus más de 3 millones de seguidores. . .